Siempre dijiste que me iba a querer Pa' toda la vida que tú eras un perro fiel Que para ti nunca abrió otra mujer Que rápido cambió tu forma de pensar Que fue lo que pasó, que te hizo tan bailar Y aunque si me dolió, me hiciste mucho mal El tiempo ya pasó, yo ya te dije bye Yo ya te dije bye, bye Hasta luego, bye, bye Yo ya te dije bye, bye, bye Un saludo con mi mamá, mamá Mucho gusto Muévelo, sacúdelos Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Muévelo, escúbelo